Vox mantiene que aún hay documentación oficial en la antigua prisión de Los Rosales, actualmente ocupada por inmigrantes. Estos documentos estarían firmados por altos cargos del centro penitenciario y recogerían datos personales de internos en el centro. La diputada nacional por Ceuta de esta formación ha preguntado al Gobierno Central sobre esta cuestión en base a la publicación de una información por parte de un medio de comunicación local. La respuesta que dice haber recibido es que el traslado de toda la documentación de una prisión a otra se completó totalmente, es decir, que no existe documentación relevante ni con datos personales ni de otra naturaleza que no haya sido trasladada a Fuerte Mendizábal. El Ejecutivo añade además que tampoco existe ninguna denuncia o declaración al respecto. Teresa López entiende que se trata de una respuesta cínica convencida de que hay documentos que se quedaron en Los Rosales. Por este motivo Vox va a pedir un detallado informe al respecto y más explicaciones tanto al Gobierno, a la Delegada, al Ministerio del Interior y a instituciones penitenciarias.